Buenos días, mis hermanos y hermanas. Demos gracias al buen Dios. Celebremos y adoremos su presencia y su amor en nuestras vidas. Demos gracias porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Iniciemos nuestra oración de laudes, poniendo ante él todas nuestras intenciones y ofreciéndole las acciones de nuestra jornada de este día. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya, dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine, como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré. Pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. concédeme vivir esta jornada, en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. El Salmo 100 es el propósito de un príncipe justo. Presenta en su origen el programa de la actuación de un rey recién consagrado. Meditado por la comunidad cristiana al comienzo de un nuevo día, nos sugiere un ideal de conducta recta para ofrecer a Dios como himno de alabanza. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. No se juntará conmigo. Lejos de mí el corazón torcido. No aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no lo soportaré. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. No habitará en mi casa quien comete fraudes. El que dice mentira no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. No apartes de nosotros tu misericordia, Señor. El cántico de Daniel 3 del 26, 29, 34 y 41 es la oración de Azarías en el horno que fue lanzado por el rey Nabucodonosor. Este cántico es un cántico penitencial, donde Azarías, en medio de las llamas, reconoce y confiesa humildemente los pecados de Israel, por lo que Dios parece haber olvidado sus antiguas promesas. Arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Hechos 3 Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Porque hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento, no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, para porque los que en ti confían, no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No apartes de nosotros tu misericordia, Señor. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. El Salmo 143, del 1 al 10. Hoy tomamos en nuestros labios, hoy lo tomamos en nuestros labios, como oración de la mañana, la plegaria de un antiguo rey de Israel, que antes de emprender la batalla, aclama a su Dios, como su roca, su escudo y su refugio. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echarán humo, fulmina el rayo y dispersalos, dispersa tus saetas y desbarátalos. Dios, extiende la mano desde arriba, defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. La lectura está tomada de Isaías 55. El verso 1 Oíd, sedientos todos, acudid por agua, también los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche de balde. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, he esperado en tus palabras. Gloria, Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, escucha mi voz, he esperado en tus palabras. De la mano de todos los que nos odian, sálvanos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Dios y Padre nuestro, Salvador Jesucristo, te damos gracias, porque por mediación de tu Hijo, nos has dado la sabiduría y la inmortalidad. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Concédenos un corazón humilde, para que seamos sumisos unos a otros con respeto cristiano. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Derrama tu Espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestra caridad fraterna no sea una farsa. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos concedes. Te presentamos las intenciones del Papa Francisco. Bendícelo y síguele dando ese corazón humilde y deseoso de servirte a ti en nuestros hermanos. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Por todas las familias que nos escriben en el chat de manera particular, por la familia de Yolanda Estrella, María Elena Payano, Rafaelina Beliar, Laura Muñoz, Ana Teresa Cepeda, Alberta Cuevas, Elena Vargas, Ana Isabel Troncoso, Cesarina María Valerio, Luisa Céspedes, Rafaelina Beliar, Sobeida Soto. Escucha, Señor, sus intenciones y su petición por sus familias para que sean bendecidas en abundancia. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. También presentamos la salud de Nelly Agüero, de Doña Agustina, del Padre Luis Rosario, el Padre Víctor Peralta y la salud de Griselda Acosta, así como la de tantas otras personas enfermas de distintas dolencias, tanto del cuerpo como del alma. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Por el eterno descanso de José Rafael la Antigua, Medina, y también por todas las personas que han fallecido en esta pandemia. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Presentamos al Padre Elvin de los Santos. Bendícelos, Señor, bendice su misión, bendice su trabajo y llénalo de tu gracia y de tu sabiduría. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Presentamos también nuestra comunidad bajo el manto de María Santísima para que tú derrames tu espíritu en nosotros tus siervos y que podamos servirte y servirte en nuestros hermanos. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Es el momento de ustedes presentar sus peticiones. Escúchanos, Señor, por la gloria de tu nombre. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre velando amorosamente por nosotros. Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aumenta, Señor, nuestra fe para que la alabanza que sale de nuestros labios vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que pasemos un excelente día en la presencia del Señor y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Amén. Amén.